Un saludo para todos los inversionistas de GoArbit en la versión 2.0 y 3.0 y también los inversionistas de Mega Maker. En este video analizaremos algo muy importante que detalla realmente cuál es el estilo de vida de este creador de Roger Díaz. Si supuestamente va a devolver ese dinero y también si tendría sostenibilidad a futuro. En este momento te agradecería mucho que te vayas suscribiendo al canal y dejándome tu like. Y vamos a analizar por qué realmente todo lo que han dicho hasta día de hoy se contradice con lo que vamos a mostrar. Porque el par, el par le da el precio al propio Maker X. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un Maker X, un Matic que vale un dólar. ¿Ok? Y yo tengo un Maker X. Este Maker X ahora, si esta moneda le da el par automáticamente. Este, este Matic hace con que este Maker X tenga el valor de 1. Si, si Matic, ¿ok? Baja un 10% de precio. En realidad Maker X va a bajar, no un 10, bajar un 20%. Porque al perder el valor de 10% acá. Automáticamente reflite también el doble en el valor de la moneda del otro lado. ¿Vale? Es una cuenta matemática sencilla. Porque automáticamente la pool, si ustedes se dan cuenta, la pool es de 1,19. Porque la mitad está en Matic y la mitad está en Maker X. Si tenemos una baja de Matic de un 10% de precio. En realidad, vamos a bajar automáticamente, no un 10% en Maker X. Vamos a bajar un 20% en Maker X. Porque al perder un 10% de valorización, perdemos también un 10% en la valorización del Maker X. Entonces, automáticamente eso reflite en un 20% de baja en el precio de la moneda. Entonces, cuando yo muestro acá para vosotros que tenemos apenas un 4%, eso es positivo. Porque podríamos tener más que un 4% de baja. Matemáticamente debería ser más. ¿Por qué no es más? Porque existe movimiento orgánico de demanda y usabilidad para la moneda. El movimiento en este momento es orgánico y pequeño. Estamos hablando de apenas 20 mil dólares en las últimas 24 horas. Hay veces que tenemos 40, 50, 70, 80 mil dólares. Pero estamos en un momento muy inicial. Tenemos apenas algunas semanas. Estamos apenas construyendo los primeros pasos de la economía de Mega Maker. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan. Y claro que de aquí por delante ustedes van a ir viendo y sintiendo los movimientos del mercado y el impacto que le da en la economía. Pero yo puedo decirles con bastante tranquilidad que de verdad me sorprende la fuerza que tiene la economía, la base matemática, la solidez en el precio de la moneda. Tenemos prácticamente más de medio millón de tokens quemados. De 13 mil holders, tenemos más de 12 mil que han hecho contribuciones. O sea que más del 90, técnicamente el 90% de todas las personas que han comprado Maker X han realizado una contribución. Eso es muy positivo. Eso no se ve en ningún otro proyecto. Normalmente la usabilidad se da en otros proyectos por un 10%, un 20% como mucho. El 80% es especulativo. Son personas que compran porque creen que el proyecto tiene algo de potencial y compran solamente con el objetivo de posicionarse y ver si funciona o no para después vender más adelante. Aquí nosotros vemos una realidad completamente diferente. Tenemos una comunidad que de verdad no solamente ha comprado Maker X, sino que ha realizado transacciones oficialmente. Entonces es muy positivo todo lo que estamos viviendo en este momento. Hay un otro dato que quiero también compartir con vosotros, que es en Polygon. Vamos a evaluar en este momento, mira, Maker X, punto, Maker X, acá. Aquí. Mira, tenemos aquí, señores. Daniel, ¿está bien esta tela? Sí, 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 sí. Mira, tenemos un total de 13.000 holders en este momento y 671.000 transacciones totales. O sea, para pocas semanas de proyecto, los números son impresionantes. O sea, estamos muy cerquita. Ustedes van a ver que muy pronto, tal vez esa semana, superamos el 1.000.000 de transacciones. Y un dato también muy importante que me gusta siempre resaltar. Vamos a las transacciones aquí de quema. Estamos teniendo incluso también, no sé si se dan cuenta, una actualización en Polygon. Así que no, reflite todas las transacciones en tiempo real. Está tardando un poquito, está teniendo un delay. ¿Ok? Pero tenemos acá, señores, 41.000, punto, 4.000 transacciones, o sea, 41.476 transacciones de quema. Eso es increíble. Nunca he visto algo parecido en el mundo cripto. Un proyecto que tenga tanta transacción de quema. Y eso, claro, que es un motor deflacionario que le da garantía a todo el que forma parte de Megamaker. A todo el que detiene el toque Maker X. ¿Ok? Entonces, los números están siempre creciendo. Cada día que pasa son mayores. Y eso es importante para que ustedes vayan sintiendo, analizando. ¿Ok? Claro, y supuestamente veríamos que la caída del Maker X, o también la baja infravaloración de esta moneda, nos veríamos estos resultados a día de hoy, simplemente por la razón fundamental de la caída de Bitcoin que arrastró a las otras criptomonedas como Matic. Y claro, explica supuestamente que por eso ha caído el Maker X. Cuando realmente no es justo que nos engañen hasta día de hoy, porque ya sabemos, uno, que manipulan el precio de la moneda a merced para mostrar altos resultados de rendimiento en los OMS. Y dos, que ellos mismos le ingresan el capital, le inyectan todo ese capital que se produce en el Trading Volume de 24 horas. Y que veríamos, y que nos haría de sorprender, porque ya lo habrían hecho con dos activos diferentes que tenían Square Token y Square Maker de la antigua solución. Por supuesto que ellos le pueden sacar el dinero. Ellos tienen el contrato, ellos lo crearon. Y todo ese control de liquidez son páginas que ellos mismos inventaron para hacer supuestamente credibilidad para las personas que no entienden mucho de este sistema. Y veríamos lo siguiente también. Es que el precio del Maker X, supuestamente decía Roger, le falló la matemática porque decía, así caigan las otras criptomonedas, es decir, caiga Matic. Y vemos como Roger decía que matemáticamente esta moneda sirve para seguir subiendo así todo el mercado o las personas no contribuyan lo suficiente porque está demostrado matemáticamente. Que simplemente las pocas personas que contribuyan así no se hagan un volumen tan grande para poderlo hacer, sigue subiendo porque está en la ecuación. Cuando vemos que las mayores contribuciones se hicieron en esta semana, entonces porque el precio de la moneda no se ha disparado, sí supuestamente ya arreglaron el sistema y ya todas las personas que estaban atrapadas en esa red de blockchain se liberaron porque ellos regalaron los Maker X. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios qué piensas de este proyecto, si realmente te están engañando o si simplemente están vendiendo la mejor idea del mercado. Tú decides. Así que hasta la próxima.